Aquí andamos con mi compa Daré y vamos a aventarnos un corridón velico, pariente Fierro Colorado, compa Luis, vámonos, reando Álice de los pelos viejos La plebada Se escuchan sonar los cuernos La plebada anda muy brava El siete le dice al fumo Montado en una brindada Setenta ya no se espera Montadita la manada Y échale con Guadalaj Calibre 45 Sal con varios cargadores Peceras, cuernos cortitos Los pistoleros disponen Las radios nunca se apagan Nomás espera la orden Famosos que culiacán Pirachos alrededores Las clicas en el pasar La gente a veces esconde Pues controlan al gobierno Pa' hacer sus operaciones Gonzalo, pa' allá, la plebada Que anda patrullando Y un bélico pariente Ay, ay, ay Famosos que es el salado Y también va a viraguato Ya se dancito de arriba Cuando en el sitio de abajo La plebada anda encuernada Por si sucede algo extraño Es el rancho de Guiseopa También en la radio seco Se miran camuflajeados También vestidos de negro Con pecheras y granadas Pa' los patas y gobiernos Famosos que es culiacán Y ranchos alrededores Las clicas se ven pasar La gente a veces esconde Pues controlan al gobierno Pa' hacer sus operaciones Pa' hacer sus operaciones A su compa Luis R A su compa Luis R